Así es, volvemos con el tema sobre la mesa y mire, Estados Unidos anunció que le va a devolver a México 246 millones de dólares que le fueron conviscados a Héctor Javier Villarreal Hernández. Recordemos que este fue funcionario, fue secretario de finanzas del gobierno de Coahuila y también fue director del SAT del Estado en la administración de Humberto Moreira. ¿Qué podemos esperar de este y otros casos? Ese es nuestro tema y como siempre se los pongo sobre la mesa a Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias y a Víctor Hugo Hernández para su análisis y discusión. Adelante compañeros. Hola Marta, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Híjole, la iglesia en manos de Lutero, ¿no? Dicen con este personaje que no es un personaje aislado, Víctor. Héctor Javier Villarreal, sí, y tú que estás en esa zona de México, sí, no es un tipo que haya actuado solo. O sea, fue secretario de finanzas en el gobierno del gobernador Humberto Moreira. Luego en el SAT, imagínate, preste, bueno, ya sabes, este es un gran tema. Luego de que Coahuila, este excelente Estado, lamentablemente, bueno, tuvo un ilusionante crecimiento en la administración de Humberto Moreira y que, bueno, se veían obras, se veían avenidas y todo, pero el saqueo y desde luego el endeudamiento al Estado fue brutal. Recuerdo que en aquel entonces, tú lo debes de tener los datos mucho más frescos que yo, que creo que Coahuila debía ser algo como seis mil millones de pesos y de repente creció a treinta y seis mil millones de pesos en el sexenio de Humberto Moreira. Y ahora que se da a conocer años después, luego de la detención de ese señor secretario de finanzas, luego se entregó en Texas, sí, reconoció que sacó el dinero del erario público, el dinero público, el dinero de los impuestos de la gente, sí, y se lo llevaba para comprar propiedades. Entonces, se le acusa de tráfico de dinero, él mismo señaló que él se quedó con una parte de ese dinero y el otro se lo entregó a Humberto Moreira. Qué cosas, Víctor. Sí, y ahora... Sí, me quieres... Bueno, termino, o sea, y ahora nos van a regresar el Departamento de Justicia, los Estados Unidos, anuncia que va a regresarle a México estos cinco mil millones de pesos, cinco mil ochocientos millones de pesos. Híjole, híjole, Víctor. Sí, bien, estás muy bien documentado, Raúl. Te felicito en uno de los casos más emblemáticos de lo que es la corrupción en esta parte del país, sin duda ni duda cabe. De los primeros también casos de corrupción donde venimos a encontrar a toda una larga lista de gobernadores que hicieron tropelía y media en sus estados a través de figuras y de modelos de negocio que poco a poco hemos ido conociendo cómo se las gastaban. Extraer los dineros públicos de los estados para facilitar campañas políticas, para enriquecer los bolsillos de no pocos políticos en contubernio con empresarios, con personajes de la vida social y política de este estado, como en todo el país, como se dan, en las que todos salían ganando a costa del dinero público. Triste la historia de este caso porque Coahuila, bien lo dices tú, era un estado que prácticamente heredó una deuda que podría generalizarse en ceros, muy simbólica dejada por Enrique Martínez y Martínez y que pasó a la friolera de más de 36 mil millones de pesos, Raúl, que por cierto nunca se dio una explicación a cabalidad en qué se invirtieron. El gobernador Humberto Moreno insistió en que se había hecho mucha inversión, que se habían hecho muchos cambios, que vivíamos en un Coahuil York, llegó a utilizar esa expresión para decir que éramos similares a Nueva York, pero lo cierto es que la verdad estos dineros no se reflejaron en una obra que fuera realmente clara y evidente de un progreso para el estado. Y sí, este personaje oscuro, que es un eslabón de esa larga cadena de corruptos que estuvo integrada durante mucho tiempo y operó en Coahuila con mucha impunidad y una impunidad que todavía continuó porque pues era obvio, llega el hermano después a ocupar la gobernatura y naturalmente no levantó un dedo en contra de su hermano, ni mucho menos en contra de una investigación formal. Se manejaron apariencias, mi querido Raúl, como todo, que se hace una denuncia, que se utilizan jueces a modo, que se levantan denuncias a modo aquí, pero ya sabemos el destino de esas denuncias, el carpetazo y dejar que el tiempo pase y poco a poco se vaya olvidando. Llegaría la administración de Miguel Ángel Riquelme, el actual gobernador, quien también muy al estilo de pues toda esta familia priista le tendió un manto de olvido y de perdón, aunque él asegura que hay por lo menos tres denuncias en Coahuila que están vigentes, que la verdad nadie sabía de su existencia, salvo por el hecho de que ahora toma relevancia en el asunto de los dineros. ¿Y por qué? Porque dicen que ahora se van a regresar los dineros, pero pues bueno, ya Coahuila levantó la mano y dice, en el supuesto de que hubiese habido ilícitos en Coahuila, esos dineros deben regresar a Coahuila. Hoy el presidente tuvo unas reacciones muy interesantes en la mañanera, cuando se le preguntó al tema y dejó entrever y decir, bueno, que se regresen a Coahuila, vamos a ver, porque que vuelve a pasar lo mismo. ¿No? Híjole, a ver, ese es un gran tema. Y bueno, pero te brincaste entre Héctor Javier Villarreal y Humberto Moreira y Rubén Moreira y Riquelme ahora, pero te brincaste a Jorge Torres. Claro. En la cárcel, gobernador también, en la cárcel acusado de narcotráfico y está, entiendo, en Corpus Christi en Texas, purgando una pena luego de que le fueron confiscadas sus cuentas bancarias y sus propiedades en los Estados Unidos. O sea, a ver, es Humberto Moreira, este señor Héctor Javier Villarreal, sí, luego Jorge Torres, que llega a sustituir a Humberto Moreira, sí, y que también hace una tropelía y, bueno, tal vez que está detenido en los Estados Unidos en este momento. Y este caso de Héctor Javier Villarreal, sí, que me parece que es muy emblemático porque ha embarrado, bueno, ha declarado, incluso en el juicio contra García Luna, sí, de cómo se le entregaba dinero entre Humberto Moreira y él para que García Luna tuviera publicaciones importantes en México. En fin, me parece que es una, es uno de los hechos de corrupción, quizás no tan, tan escandaloso y mediático como fue el de Javier Duarte de Veracruz, pero este caso me parece sumamente delicado. Y ahora que el Departamento de Justicia anuncia regresar estos 5 mil 800 millones de pesos a México, la verdad es que si fueron saqueados del erario del presupuesto de Coahuila, pues debería de regresar ese dinero ahí. Sí, pero esa pregunta de lo que dice precisamente el subsecretario Mejía es entregarle el dinero de nueva cuenta, sí, al mismo grupo, y dices como entregarle el bistec al gato. Sí, exactamente. Oye, mencionas a Jorge Torres y sí, debo decirte que él sirvió, él fue más bien uno de los, digamos que una figura títere que utilizaron los Moreira, pues para poder disfrazar ese proceso de cambio porque era la primera vez que un hermano le heredaba la gobernatura a otro hermano y había que utilizar una figura cómoda, una figura que sirviera para tapar las apariencias. Jorge Torres duró un año, pero siguió la misma, siguió la misma, el mismo caminito que había seguido Humberto Moreira en el proceso de endeudamiento y toleró y permitió que este Javier Villarreal siguiera trabajando. Ahora, te debo decir algo, el caso Coahuila marcó el inicio, digamos que fue una especie como de laboratorio escuela, que después comenzó a utilizarse en otros estados del país, Raúl, y que alcanzó dimensiones terribles, porque lo de Coahuila empezó a pálidecer en relación a lo que pasó con Duarte y lo que pasaría después con el otro Duarte. Y Borges, en Yucatán, en Quintana Roo y todos. Donde aprendimos que, ¿te acuerdas de aquella famosa operación Zafiro y estas cuestiones? Bueno, pues el modelito era eso, extraer dinero disfrazado del erario público de los estados para llevarlo a campañas de priistas y a bolsillos de políticos priistas también. Y bueno, pues la historia ya la sabemos, eso le costó a Humberto Moreira perderla, salir de dirigir el PRI nacional, recordarás, y quedar pues barcado con el triste término de Moreirazo, que es así como se les conoce actualmente. Pero también fíjate lo que son las paradojas, Raúl, y nada más con eso termino mi comentario. Bien dicen que en política hay que saber tragar sapos sin hacer gestos. Ahora resulta, durante mucho tiempo el tema se mantuvo de bajo perfil en Coahuila. Reconocer que esos dineros habrían salido de Coahuila era tanto como reconocer que se había robado dinero de Coahuila y que por lo tanto tendría que haber castigo, pero por eso no se reconoció y nunca se manejó el tema. Pero pues los tiempos cambian y ahora que el dinero está a la vista, pues bueno, empiezan a ver cómo van a acomodar el asunto para poder jalar algo. Pero pues yo tengo mis dudas de que pueda Coahuila quedarse con algo, lamentablemente. Sí, y fíjate que además de, digo, qué bueno que se va a regresar dinero, que fue desviado del dinero de la gente, del pueblo, sí, pero el tema de la impunidad me sigue llamando la atención. El caso de Héctor Javier Villarreal, bueno, él se entregó lo de que fue detenido en los Estados Unidos, trasladando en el 2012 creo que 60 mil dólares, que está prohibido en Estados Unidos, y eso puedes traer, puedes pasar a Estados Unidos 10 mil dólares, él traía 65 mil, quedó detenido, pero luego fue liberado, pero posteriormente se entregó él, sí, ante todas las denuncias que tenía, pero no en México, o sea, todo eso es en Estados Unidos. ¿Por qué en México? Porque en México tienen este manto protector que les dan las autoridades de su momento. ¿Cómo es posible que Humberto Moreira haya llegado a ser presidente del PRI? ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya sido detenido allá en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, cuando...? Ah, porque luego, pues, ¿cómo vivía un maestro, una persona con salario de maestro? Sí, vivió en Barcelona más de un año, pero, en fin, todos esos casos, Víctor, muestran, además de la gran impunidad que hay, sí, además de la gran corrupción, además del desfalco del dinero público, el tema de la impunidad, sí. El mismo ha sido exonerado, Humberto Moreira, en varias ocasiones por la misma Procuraduría General de la República en su momento, y no ha habido forma de vincular a este señor, sí, y siguen impunes, sí. O sea, ese es lo más delicado de las cosas. Y lamentablemente sexenios como este que ofrecieron luchar contra la corrupción, lamentablemente tenemos casos como el de Segalmex, en donde se sigue repitiendo la misma historia de corrupción. Al menos la frase de Juárez, ¿no? A los amigos, justicia y gracia a los enemigos, la pura justicia secas. Debo decirte que en varias ocasiones se le ha preguntado, se le ha increpado al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, por qué esa impunidad hacia los Moreira y por qué esa impunidad hacia el caso Coahuila. Él lo que argumenta es que dice, Y yo qué quieren que haga si en su momento fue Felipe Calderón, en los últimos días de su sexenio, que exoneró y perdonó a los Moreira dentro de lo que podría haber sido un pacto entre priistas y panistas para mantener la impunidad. Esa es la respuesta que da el presidente a este penosísimo caso. Habrá que ver, Raúl, cómo nos va en las elecciones. No sé si esto vaya a influir en el proceso electoral. Tú sabes, tenemos elecciones para gobernador en Coahuila. Habrá que ver qué tanto permea esta indignación en la sociedad coahuilense y si esto le devuelva la memoria a muchos que ya la habían perdido. A ver, tú estás allá. ¿Tú crees que esto puede influir? Yo te lo pregunto. O sea, ¿crees que pueda incluir cuando el candidato, digamos, de mayor preferencia, Manolo Jiménez, que viene por parte de esta alianza entre el PRI y el PAN, si contra el señor, ¿cómo se llama el líder? Armando Guadiana de Morena o Ricardo Mejía Verdeja del PT. Que va por el PT, que se divide ahí de alguna forma el voto de posición. Fíjate qué paradójico el asunto, Raúl Prozo, te decía lo de los sapos. ¿Qué puede ahora? Es interesante saber, y estamos buscando, la reacción de destacados panistas que en su momento se rasgaron las vestiduras, reclamaron el tema de la deuda, incluso hicieron sus denuncias formales y que ahora están en alianza con ese partido al que tanto criticaron. ¿Cuál va a ser la postura? Como también va a ser muy interesante, y con eso contesto lo que tú me dices, qué tanto influirá en la campaña. A ver qué tanto los candidatos que están actualmente toman ese tema de la deuda y lo hacen bandera suya y lo sacan y lo hacen más vigente y permean la sociedad. Vamos a ver de qué están hechos, Raúl. Gracias, Víctor. Te mando un saludo afectuoso, como siempre.